Saludos, bienvenidos a la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana, hoy domingo, solemnidad de Pentecostés, en el que celebramos el día también de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Hablaremos hoy con representantes, con los máximos representantes, tanto del Foro de laicos del Arzobispado como el secretario también de la Comisión de laicos del Arzobispado de Valencia. Hablaremos de las actividades, celebraciones que han organizado con motivo de esta solemnidad hoy domingo, como les decimos, y también analizaremos, reflexionaremos sobre la importancia del laico en la sociedad de hoy y la Iglesia de hoy, la que tanto nos alentan los papas, concretamente el Papa Francisco, para que seamos no solo objeto de esa evangelización, sino también auténticos protagonistas. Y también protagonistas, por ejemplo, lo han sido esta semana, las amas de Casa Tirius, que han celebrado el final de curso con una misa en la Catedral, presida por el Arzobispo de Valencia. El prelado les agradecía esa labor. Fíjense que es una asociación a confesional y civil en el que el más del 90% de sus integrantes y socias pertenecen a grupos parroquiales y también a entidades de apostolado social. Y también han sido protagonistas esta semana los mayores, los mayores pensionistas y jubilados de la diócesis de Valencia, porque también han participado en el quinto encuentro con la Mare de Déu, con la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en la Catedral, en una ceremonia que presidía también el Arzobispo de Valencia. Y cómo no, recogeremos imágenes de esa gran fiesta de la fe que celebramos el pasado domingo en el Estadio de Mestalla, un encuentro organizado por el Camino Neocatecumenal, un encuentro vocacional con su iniciador, Kiko Arguello, en el que también participaba don Carlos Osoro. Todo esto y mucho más a continuación en los próximos minutos aquí en Encuentros. Pues nuestras protagonistas, una de las protagonistas de esta semana son las amas de casa Tirius que han celebrado su final de curso con una misa en la Catedral presidida por el Arzobispo de Valencia que les agradecía su labor, su labor de transmisión de la fe y de ese anuncio del Evangelio en sus casas, en sus hogares, con sus familias y también les animaba a participar en el itinerario de evangelización, una nueva propuesta de evangelización propuesta por el propio prelado para el próximo año. Más de 1.600 mujeres llenaban la Catedral de Valencia para participar en la misa final de curso de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tirius. Una cita que cada año reúne a representantes de las 236 delegaciones que tiene la asociación en diferentes localidades de la provincia de Valencia. Precisamente las presidentas de cada una de estas delegaciones ha entregado un donativo para los más necesitados en el transcurso de la celebración. Durante la Eucaristía presidida por Monseñor Carlos Osoro, el prelado ha invitado a todas las asistentes a participar en el itinerario de evangelización que comenzará el próximo año. Que os metáis en el itinerario de evangelización que vamos a comenzar el año próximo, que sigáis esos grupos y que sigáis metiéndoos más gente. Tenemos que anunciar el evangelio y el evangelio es un bien para esta sociedad, tenedlo en cuenta. Es un bien, nos lo acaba de decir el Señor. Da un modo de vivir, de pensar y de hacer. Vamos a llevarlo adelante juntos. Además, Monseñor Osoro ha señalado la importancia de esta celebración que cada año llena la catedral. Tiene una importancia porque siendo una asociación civil, sin embargo, vosotras asumís la manera de estar en medio del mundo que nos ha revelado y enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y quizá esta es de las cosas más urgentes que tiene la Iglesia en estos momentos. Precisamente la presencia de cristianos y cristianas en medio de las estructuras del mundo. En la misa, concelebrada por el vicario episcopal José Ramón Crespo y numerosos sacerdotes, ha participado la presidenta de la asociación Asunción Francés. También ha estado presente la consellera de Bienestar Social Asunción Sánchez, la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad Lucía Cerón y la directora de Familia y Mujer Laura Chorro. La asociación, creada en 1967, organiza cursos de voluntariado y de aprendizaje, mantiene en Valencia tres pisos para atención a mujeres en riesgo de exclusión social e inmigrantes y también coordina la atención a enfermos y ancianos. Además, TIRIUS dispone de un gabinete de abogadas que se dedica tanto a asesorar inmigrantes como a informar al consumidor. Pues esta semana el arzobispo de Valencia también agradecía la labor de las personas mayores, jubilados y pensionistas de la diócesis de Valencia. Les agradecía esa colaboración como primeros en el anuncio del Evangelio. Y es que participaban en la catedral en el quinto encuentro de los mayores con la Mare de Deudeles de San Parats, organizado por la Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores y precedido, como decimos, por el arzobispo de Valencia. La Eucaristía fue concelebrada por numerosos sacerdotes y presidida también por la imagen peregrina de la patrona de los valencianos. Una jornada en la que participaron centenarias de jubilados y pensionistas de la diócesis. Algunos de ellos organizaron incluso autobuses desde sus parroquias. Este encuentro además coincidió este año con el 25 aniversario del Movimiento de Apostolado para Jubilados y Personas Mayores Vida Ascendente en Valencia. Que son portadas por dos mayores y presentamos a Dios. ¡Gracias! 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 Es espacio dedicado a la entrevista de la semana aquí en Televisión del Mediterráneo, en la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Como les decíamos, hoy domingo es el Día de Pentecostés. También celebramos a la Acción Católica y es el Día del Apostolado Seglar. Y por ese motivo hemos invitado hoy en el plató de encuentros al presidente del Foro de Laicos del Arzobispado, Eduardo Oscar, y le acompaña también el secretario de la Comisión de Laicos del Arzobispado, Ángel Méndez. Muy buenas tardes y bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Pues vamos a hablar de Pentecostés. ¿Qué significado tiene esta solemnidad para los laicos, para la Iglesia en general? Por ejemplo, Eduardo, ¿qué celebramos en este día? Bueno, Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo, que es la gracia, el alma de la fiesta. Quiero decir que no se entiende la acción y la transmisión de la fe sin la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y comprender lo que Jesús nos quiso decir y nos sigue diciendo. Quiero decir que el alma es una fiesta importante, es una solemnidad que debemos de celebrar con ese ánimo de impregnarnos del Espíritu para poder transmitir lo que ahora venimos a llamar la nueva evangelización. Pues el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza para esa continuidad. Y en esa nueva evangelización es fundamental el papel del laico. Así nos alientan los papas, concretamente también el Papa Francisco, que nos animan a ser protagonistas de esta nueva evangelización en los tiempos de hoy en día de la sociedad del siglo XXI. No hay que ser también para en este trabajo, por ejemplo, que sea solo la labor del sacerdote. ¿Es importante el apoyo del laico? Sí, desde Juan Pablo II ya empezó a decirlo seriamente, con aquello de que quitarnos el miedo, no tengas miedo, ya que el laico empezara a participar activamente en la nueva evangelización. O sea que el sacerdote, la iglesia, tiene que, entre comillas, echar mano del laico porque esto se hace grande y el laico tiene que comprometerse en la transmisión de la fe y en el anuncio del evangelio. Y en eso estamos hoy en día. El laico cada día va adquiriendo más protagonismo, siempre teniendo en cuenta que hay que estar bajo las órdenes de la jerarquía de la iglesia, que son los sacerdotes. Aquí tenemos al pastor, a don Juan Carlos, que como ves, está en todos los sitios, en todas las celebraciones, él está presente en todo, dando ejemplo de primera mano, como pastor de la iglesia en Valencia, pues ahí, él manda pero va, o sea, que él nos empuja a todos. Ahora ha hablado también en los anteriores reportajes que has hecho de la nueva evangelización y del itinerario diocesano de evangelización, que luego comentaremos algo sobre él, que es ni más ni menos que una continuidad de aquella agitación que dio a la iglesia, don Carlos, cuando llegó con el itinerario diocesano de renovación, ha tenido, no digo un éxito, sino éxito, por supuesto, pero una participación masiva en todas las parroquias y movimientos, y ahora lo que no hay que hacer es dejar de que esa euforia y ese ánimo bien subido que hemos tenido todos en el itinerario, pues que nos decaiga. Entonces, don Carlos, con muy buen criterio, ha ordenado poner en marcha un otro itinerario, que es el de itinerario diocesano de evangelización, donde ya el laico tiene que coger de verdad las riendas y actuar de verdad en lo que es la nueva evangelización, la transmisión y el anuncio de Jesucristo. Luego hablaremos de esos nuevos retos, de esos proyectos para el próximo curso, porque también quiero que conozcan a la persona de Ángel Méndez, él es, podríamos decir, un ejemplo claro de ese laico comprometido que ha dado un paso más y es diácono, diácono permanente, ¿no es así, Ángel? Así es, así es. ¿En qué consiste ser diácono en estos momentos? Bueno, el llegar al diaconado es un periodo de reflexión, de meditación, de tu auténtica o de tu vocación. Bueno, iniciamos siendo laicos comprometidos en la Iglesia, luego descubrimos nuestra vocación y nos formamos después de un periodo de reflexión para ordenarnos diáconos permanentes, ser elegidos por el Señor, porque nosotros no somos los que buscamos, sino es el Señor el que nos busca. Y entonces es un servicio a la Iglesia. Y digo servicio porque el diaconado es un servicio. Si nos acordamos del pasaje evangélico de que veían que las viudas y los pobres no eran asistidos y busquemos siete personas que tengan fama de bondad, de caridad, de amor entre los que están aquí, impongámosle las manos y los mandemos a cuidar a las viudas y a servir las mesas, ¿no? Entonces, el diaconado, ese es un servicio. Y para eso nos hemos preparado, para eso nuestra vocación nos lleva a eso. ¿Cuáles son las funciones que desarrolláis como diáconos permanentes? Porque tenéis vuestra familia, hijos, nietos y también hacéis ese servicio, como dices, a la Iglesia. Sí, bueno, pues es un compromiso en el que unas veces nos falta tiempo para cumplir nuestra misión en la Iglesia, precisamente por que tenemos nuestra propia familia y otras veces es viceversa. Quiero decir que estamos divididos. Nosotros, el primer sacramento que recibimos fue el del matrimonio. Después, hemos recibido el sacramento del orden. Implica que debemos de unificar, de unir, de llevarlos conjuntamente, los dos sacramentos intentando que cumplir en los dos la misión que el Señor nos ha encomendado. Nos cuesta sacrificios, nos cuesta esfuerzos, pero como por encima de todo está el amor que tenemos al Señor y el amor que tenemos a nuestros hermanos, pues entonces intentamos compaginarlos. A veces nos cuesta, pero seguimos adelante. Claro que sí. Eduardo, hablamos de Pentecostés. Hoy estamos celebrando esta solemnidad. ¿De qué manera lo habéis celebrado? Bueno, pues ayer tuvimos, ayer sábado por la tarde, tuvimos lo que organiza propiamente el foro, que es la fiesta y la solemnidad de Pentecostés, en la víspera, la vigilia, y tuvimos a las cinco y media de la tarde una charla, reflexión, ponencia sobre Pentecostés y el Espíritu Santo, nada más y nada menos por un teólogo de reconocido prestigio en Valencia, como es el reverendo don Miguel Payá. Nos encantó su conferencia, sus reflexiones. Hubo participación después de la asamblea en preguntas al propio don Miguel de alguna duda que pudiera quedar. Y después de ahí nos fuimos a la catedral, ya a celebrar la gran vigilia de Pentecostés, la Eucaristía, que presidió don Carlos Osoro, nuestro arzobispo, con un buen número también de concelebrantes, entre los que estaba, por supuesto, el presidente de la Comisión de Laicos y de Familia y Vida, que es don Juan Andrés Talén. O sea que fue una tarde bonita, mucha participación, participaron muchísimos de los movimientos y asociaciones que forman el Foro de Laicos y participaron en las lecturas, en las ofrendas, o sea, fue una eucaristía muy activa en cuanto a los miembros de los movimientos del foro. Porque, Eduardo, el foro actualmente está integrado por más de 90 asociaciones. Sí, 92 hay censados en los foros. Os dedicáis a un montón de áreas, de familia, postulado social, mundodero, sanidad... El foro en sí es una federación de asociaciones. Y después, lo que hace el foro simplemente es coordinar las labores de cada movimiento, a la vez que durante el año organizamos la vigilia de Pentecostés, el Vía Crucis per la Ciudad Bella, hacemos una serie de actos durante el año a nivel diocesano. Pero lo importante es la labor que hace cada movimiento y cada asociación dentro de su carisma. Hay movimientos familiaristas, hay movimientos evangelizadores, aunque evangelizados somos todos, hay movimientos más de oración, de enseñanza, de atención a mayores... Cada movimiento tiene su carisma. Y lo importante es que cada movimiento, al final, la filosofía, el fin último del servicio de cada movimiento es mucho también dedicarlo y ponerlo a disposición de las parroquias. En las parroquias, los movimientos estamos colaborando dando cursillos prematrimoniales, hay movimientos que tienen secciones de orientación familiar, muy necesitada hoy la gente, la juventud y muchos matrimonios de esa orientación para mantenerse ahí en el no destruir esa familia. Y, sobre todo, también hay colaboración con las parroquias en el sentido de ayudar a visitar enfermos, los ministros extraordinarios ir a dar la comunión a enfermos, inválidos, impedidos o gente joven que pasa una incapacidad temporal en casa que no puede salir, va a prestarles el servicio. Primero, acompañarles, visitarles, que no estén solos y llevarles al Santísimo también como comunión. Claro. Y, como decíamos, esos retos, esas nuevas acciones para el próximo curso que vayáis a realizar, una de ellas será, como no, el itinerario nuevo de evangelización propuesto por el arzobispo. Sí, efectivamente. El itinerario se presentó hace poco en el arzobispado, después, en las dos celebraciones que ha hecho ahora el arzobispo en la catedral, he visto en los documentales que habéis puesto antes que ya lo ha comentado, y lo que está el arzobispo es animando a que efectivamente continuemos lo que fue el itinerario de la renovación que prácticamente está acabado, ahora en la última etapa de este año se presentará el de evangelización y lo que quiere es animar más aún, si se puede decir, a los laicos a que de verdad participen, porque en el primer ciclo del itinerario cesano de evangelización nuevo ahora, el primer ciclo que comenzará en enero del 2015, hay un apartado, hay un tema que es exclusivamente dedicado al papel del laico en la iglesia, o sea que el laico se mentalice y se conciencia de que es alguien importante en la iglesia, que hace falta, que se necesita de su compromiso y de su trabajo y en esas estamos. Pues ahí queda dicho, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Encuentros, tanto a Eduardo Oscar, presidente del Foro de laicos del Arzobispado, como al secretario de la Comisión de laicos del Arzobispado, Ángel Méndez, que también, como nos ha contado su testimonio, es diácono permanente en la diócesis de Valencia. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias a ti, María José, y a Encuentros por darnos la oportunidad de dar a conocer todo lo que hemos comentado. Claro que sí, está su casa. Muy bien. Pues seguimos con más temas y ahora lo hacemos a través de los contenidos, parte de los contenidos y portadas de las publicaciones diocesanas de la Comunidad Valenciana. La celebración de Pentecostés abre la portada de hoja parroquial con el cartel del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. La publicación semanal de la diócesis de Segorbe Castellón ofrece un reportaje sobre esta jornada y la alegría de los fieles cristianos laicos. También una entrevista al obispo de Mallorca Monseñor Javier Salinas, presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Evangelizadores con espíritu, así titula su carta pastoral Monseñor Casimiro López de Orente. Las crónicas recogen el bautizo de adultos de adultos en Vilafamés y Lavay. El Encuentro Diocesano de Familias abre la portada de Noticias Diocesanas la publicación de la diócesis de Orihuela-Alicante. La cita que cada año reúne a las familias de la diócesis con el obispo se celebró el pasado domingo en Novelda. A este encuentro también dedica su carta pastoral Monseñor Jesús Murgui. Las crónicas recogen, entre otros asuntos, la fiesta mariana del Colegio Aitana y la misión por las plazas del Camino Neocatecumenal. Abierto el plazo de inscripción para la peregrinación de jóvenes al Urdés que tendrá lugar del 11 al 17 de julio. Y la sección de Vida Consagrada recoge el sexto encuentro de contemplativas de la diócesis que se celebró en el monasterio de San Sebastián de las religiosas Agustinas de Orihuela. Con una imagen del encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal que se celebró el pasado fin de semana en Valencia abre su portada paraula el semanario de la diócesis de Valencia. Más de 25.000 personas llenaron el campo de Mestalla en el encuentro del Camino con su iniciador Kiko Arguello. 400 jóvenes y 200 familias se ofrecieron como misioneros para evangelizar en Asia. El Instituto de Ciencias Religiosas abre el plazo de matrícula para el próximo curso. Ven, Espíritu Santo, enciende el fuego de tu amor, así titula su carta pastoral Monseñor Carlos Osoro. Paraula también ofrece un reportaje sobre el camino de Santiago realizado por nueve peregrinos con Parkinson. Pues vamos a ofrecerles a continuación imágenes de lo que decíamos al principio del programa, esa gran fiesta de la fe que vimos todos en Valencia en la diócesis el pasado domingo. Lo acogía el Estadio del Mestalla ese encuentro vocacional con Kiko Arguello el iniciador del camino con más de 30.000 personas. Una ceremonia en la que también participaba el arzobispo de Valencia y en la que también eran protagonistas cerca de 400 jóvenes y adolescentes y más de 200 familias que se levantaron a la respuesta de la llamada vocacional de Kiko Arguello y el camino neocatecumenal. Vamos a verlo. Matrimonios, familias con niños y jóvenes expresaron su voluntad de partir en misión a Asia para evangelizar. Fue durante el encuentro vocacional del camino neocatecumenal con su iniciador Kiko Arguello en el que participaron más de 30.000 personas tanto de España como de Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Tuvo lugar en el Estadio de Mestalla. 400 jóvenes y adolescentes y 200 familias se pusieron en pie ante la llamada vocacional y se acercaron al escenario para recibir la bendición. Con este gesto expresaron su deseo de trasladarse a varios países asiáticos para evangelizar. Es muy importante uno de los signos más grandes del camino son las familias necesitamos familias si vamos a llevar 100 nuevas parroquias en Vietnam o en Asia en China etc. Cada misión de gente tiene cuatro familias fantástico. El encuentro estuvo presidido por el arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro y los obispos de Ibiza y Castellón Monseñores Vicente Juan Segura y Casimiro López Ciorente. La jornada también contó con la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados que presidió el escenario durante todo el encuentro. Pues con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima semana volveremos con más temas de actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana dentro de siete días el próximo domingo a partir de la una de la tarde aquí en Encuentros en Televisión del Mediterráneo muchas gracias por su compañía hasta la semana que viene.